Hola nuevamente Hola nuevamente queridos amigos de nuestra comunidad de Alaemus, bienvenidos sean de todas nuestras escuelas hermanas, de todas las partes que nos están observando desde Ecuador, desde Perú, desde México, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil, Chile, Argentina, a todos nuestros músicos latinos hermanos desde España por supuesto un gran saludo. Mi nombre es Jorge Rocha y estoy transmitiendo desde Monterrey, México. Soy el director académico de Dacapo Escuela de Música y es para mí un gran honor presentar esta masterclass del día de hoy, donde les quiero presentar a Nayade Macea desde la Escuela Facultad de Música de la UNFU en República Dominicana con nuestros queridos amigos. Nuestra clínica del día de hoy es el fraseo del saxofón en el merengue dominicano precisamente. En esta primera transmisión Nayaz hablará acerca del fraseo del saxofón en el merengue dominicano y analizará de manera precisa los elementos principales y fundamentales que permitieron el desarrollo del instrumento en la República Dominicana y las condiciones bajo las cuales se incluye de manera definitiva la sonoridad y el fraseo del saxofón en el merengue. Nayaz es saxofonista profesional con vasta experiencia en el mundo artístico. Ha grabado producciones de merengue para muy diversos artistas, incluyendo la última producción del maestro Juan Luis Guerra en el año 2018. También ha grabado para varios salseros dominicanos y ha participado en shows con artistas importantes como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Richie Ray, Bobby Cruz, entre otros. Actualmente se encuentra realizando una producción propia de merengue titulada Nayando en honor al merengue dominicano. La Universidad Pedro Enrique Sureña es una institución formativa que persigue desarrollar profesionales competentes y humanistas con la finalidad de aportar soluciones a la sociedad por medio de sus estudiantes capacitados. Su visión principal está pegada al cuidado y preservación del medio ambiente, a la innovación y a la excelencia académica. Recuerden amigos que cada clase maestra tiene un foro de participación dentro del aula virtual en el evento que es accesible para todos los que se registraron en el formulario de inscripción y que para acceder al certificado deberán participar al menos en dos de los foros, en donde también podrán hacer sus preguntas a los docentes y a los exponentes. Antes de iniciar, queremos agradecer muchísimo a las instituciones que están patrocinando esta transmisión. Sausa Lima, Base en Vivo, Dacapo Escuela de Música, C Música, UNFU, EMAT Online y EMBA. Muchas gracias y que lo disfruten. Hola a todos, soy Naya de Macea. Gracias a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música, a la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y a todo el equipo de producción que ha hecho posible que este evento se realice. Hoy vamos a hablar del fraseo del saxofón en el merengue dominicano. Pero antes de hablar del instrumento, debemos hablar un poco de la historia de este estilo. A la llegada de los españoles, en 1842, ya existía en nuestra isla una cultura taína con miles de años de asentamiento. Esta cultura primitiva implementaba en todas sus celebraciones el baile del areito. Esta cultura, la mayoría de sus instrumentos musicales eran de percusión y eran hechos con elementos y materiales de la naturaleza. Entonces, hay un instrumento muy importante que ahí debemos mencionar, es el tambor taíno o mayovacán, que es un posible antecesor de nuestro tambor. Este tambor estaba hecho de un tronco ahuecado, con orificios en la parte superior, se tocaba igual como un palito y emitía resonancia solamente si se tocaba desde el piso. Cabe resaltar que esta cultura aborigen fue prevaleciendo por los arduos trabajos que realizaban durante la época de la colonización. Y esto trajo consigo que otra cultura a nuestra república, y es la cultura africana. Esta cultura estaba igualmente rica de instrumentos de percusión, con resonancias supermetálicas, y aunque la cultura española, que es la tercera cultura que conforma la triología, realizaba y llevaba la batuta, le costaba suprimir las manifestaciones de los negros africanos. Se debe a la cultura española, la mayoría de las costumbres dominicanas. Durante todo este proceso de transculturación, a los españoles se les atribuye, digamos, el sistema tonal, con sus escalas diatónicas mayores y menores, los patrones rítmicos básicos, 2x2, 3x4, los instrumentos de viento, los de cuerda, el teclado, y no menos importante, el acordeón. Este último instrumento ha sido uno de los más importantes para el desarrollo y difusión del merengue típico dominicano. Luego, en 1789, llegan los aires de la Revolución Francesa a nuestro país. Esto trajo consigo alrededor de 10 años de lucha, de independencia. Digamos que ya para 1821, la isla había sido unificada bajo la bandera haitiana con la resistencia de Goyer. No debemos dejar de mencionar que el término merengue viene y se deriva de un vocablo francés, merengue. Sin embargo, para 1843 se dieron condiciones para que una sociedad secreta llamada la Trinitaria se formara y en 1844 fuera la proclamación de la independencia nacional. Esto trajo consigo una nueva república y el merengue nació con carácter de melodía típicamente criolla. La mayoría de los historiadores coinciden en que el día de la batalla de la independencia, el abanderado del batallón huyó sin justificación alguna el caer la noche. Pesó tal vez que iban a perder la batalla de la independencia. Pero sin embargo, cuando terminó la guerra, que se proclamó la república dominicana libre e independiente, surgió con un canto nuevo. Toma huyo con la bandera, toma huyo de talanquera, si fuera yo, yo no huyera, toma huyo con la bandera. Y es allí, como podemos ver, que el merengue dominicano es una proclamación o surge como una proclamación de libertad. Luego, el maestro Juan Bautista Alfonseca es uno de los primeros compositores a las bandas de infantería y a las bandas militares. El ejército de Santo Domingo se encargaba de tocar las primeras piezas de merengue del maestro Alfonseca. Entonces, en el campo o en el pueblo se ejercía un arte propio. Este arte era el quehacer folclórico. Cada vez eso se hacía más notorio. Y esto tomó una mayor resonancia cuando llega desde Alemania, en los setenta, finales de los setentas del siglo XIX, el acordeón. Esto desplazó rápidamente a la guitarra y por su resonancia y fácil ejecución, llegó a desarrollarse mucho más en la ciudad del norte y en el Cibao. Estos dos tipos de formación de la banda son los que distinguen igualmente dos tipos de merengue. Está el merengue urbano con los instrumentos metálicos y tocados por las bandas de infantería. Y está el merengue típico, tocado por manos campesinas y con composiciones, obviamente, del diario vivir de ellos. Todo este proceso evolutivo del merengue trajo consigo en 1916 muchísimos cambios con la intervención norteamericana. Y podemos mencionar uno de ellos como el ritmo pambiche. El pambiche surgió como una modificación al estilo para hacerlo un poco más lento y un poco más sincopado, ya que las tropas norteamericanas no podían llevar el ritmo rápido y picante del merengue. El merengue tuvo varias etapas, podemos mencionar la etapa durante el régimen de Trujillo, que fue donde tuvo mayor auge, porque las orquestas que existían también eran tipo Big Bang. Solamente el Estado podría patrocinar este tipo de bandas por ser tantos instrumentos dentro de la banda. Y había una sección completa de saxofones, una sección completa de metales, y todos los instrumentos que pertenecen a Big Bang. Luego, de 1961 en adelante, surge el combo con Johnny Ventura a la cabeza de esto, con la avalancha del twist y el rock, los bailes, los músicos dejaron los atriles, dejaron las sillas y empezaron a tocar de pie. La orquesta igualmente se redujo, ya se utilizaban dos saxofones, dos trompetas, un trombón. Y bueno, posteriormente a esto, comenzaron a surgir muchísimas más orquestas. Podemos mencionar a Wilfrido Vargas, a Juan Luis Guerra y 440, tenemos a Pochi Familia y su Coco Bang, eso es dentro del merengue de orquesta, porque dentro del merengue típico tenemos a Ñico Loro, que fue la leyenda, lo mejor que ha tenido el merengue típico, y de donde la mayoría de las composiciones que se tocan en el merengue de orquesta vienen de él. Podemos decir que el papel de los arreglistas y los compositores también es súper importante, porque cada uno con sus distintas creaciones hicieron que el merengue fuera tomando diferentes colores. Tenemos, por ejemplo, en los 90, llega el Merenghouse, con músicos electrónica, y luego tenemos en el 2000 el merengue de calle, y así sucesivamente. El merengue ha ido atravesando por muchas, muchas etapas y muchos tipos de merengue. Hablar del saxofón en el merengue dominicano es hablar de uno de sus principales elementos. El saxofón llega primeramente a República Dominicana alrededor de 1849-1861 con las bandas de infantería que llegaban desde Francia. Luego, cuando el instrumento se incluyó al merengue típico, comenzó a existir una perfecta sincronía entre el acordeonista y el saxofonista. La rápida digitación, la respuesta a la pregunta, permitieron que el saxofón, al igual que el acordeón, pasara a ser uno de sus principales instrumentos en el merengue. Primeramente, el merengue se tocaba con guitarra, maraca y tambora. Luego se fue modernizando y hoy tenemos bandas completas con toda una organización, como la música latina mayormente es. Tenemos dos saxofones, tenemos dos trompetas, un trombón, tenemos un teclado, tenemos los instrumentos rítmicos y de percusión que son súper importantes para el estilo. Y podemos decir que el merengue dominicano y el jaleo del saxofón en el merengue es la piedra angular de un buen merengue. Un buen jaleo en el merengue es lo que te determina y te dice, ah, se puede gozar con esto. Entonces, hay muchos saxofonistas que gracias a su desempeño, a su arduo, a su ardua labor, durante tanto tiempo han colocado este estilo del fraseo en el merengue. Podemos mencionar a Crispín Fernández, podemos mencionar a Tabito Vázquez, el mejor saxofonista que ha tenido nuestro merengue. Podemos mencionar a Pedro Caculora, fue uno de los primeros saxofonistas para 1910. Podemos mencionar a Félix de Rosario, podemos mencionar a Juan Colón, Luisín de Rosario y muchísimos otros saxofonistas que gracias a ellos y a su agilidad se ha trascendido ese instrumento. Entonces, ya dijimos que el instrumento tiene un rol súper importante dentro del género. Entonces, para hablar de la importancia de cualquier género o para conocer cualquier tipo de música, basta solamente con descifrar su patrón rítmico. Entonces, es de allí de donde se desglosa prácticamente el fraseo del saxofonista. La base armónica, por así decir, del merengue y su estructura, la base armónica no tiene grandes complejidades, se toca en tonos mayores y en tonos menores, principalmente la tónica y dominante. En cuanto a su estructura, anteriormente el merengue comenzaba con un paseo, donde se mostraba, era una introducción musical, donde se mostraba la ramicela por todo el salón, hasta que luego llegaba el cuerpo del merengue, basado en acordes más lentos, y luego empezaba a bailarse abrazados, hasta llegar hasta el jaleo, ya una parte mucho más pimentosa y acelerada que la primera. Todo esto, dentro de la evolución del ritmo, se comenzó luego a excluir el paseo y directamente se comenzaba en el cuerpo del merengue. Posteriormente, en 1960, se modifica la estructura y permanece hasta nuestros días, con el inicio marcado por el jaleo de los saxofones o de algún instrumento de metal, alguna introducción de los instrumentos de metal. Los instrumentos de percusión, debemos detenernos a analizar esto. La guira, la tambora y las tumbadoras o póngase. El papel que juegan en la interpretación y ejecución del merengue. La guira está hecha de metal blando, como un cuerpo cilíndrico. Cuando ascendieron los combos a la popularidad, podemos decir que la guira ascendió a un lugar de mayor importancia y así de firme en el ritmo mantenía el metrónomo, el tiempo, bien marcado todo el tiempo. O sea, la tambora no necesita de material importado ni de confección, ni de confección industrial tampoco. Esta está hecha de un tronco hueco con dos tapas dobles de cuero de chivo de diferentes sexos. Con aros de madera, atados con aros de madera y atados con cuerdas de fibra. La tambora es el alma del merengue, su esencia y razón de ser. Es imprescindible, junto a la guira, para la ejecución de nuestro ritmo. A pesar de las variaciones armónicas que ha tenido el merengue, es imposible la eliminación de la tambora. Pues sin ella no habría merengue. Para hablar de un buen tamborero, este se define primeramente por la exactitud de su tiempo a lo largo de la pieza, sin atrasos ni adelantos. Y es aquí donde debemos mencionar una de las claves principales del fraseo del saxofón o la intervención del saxofón en el merengue. Que es meramente rítmica. También es melódico, pero es más rítmico que melódico. Vamos a analizar algunas técnicas complementarias que nos van a permitir dominar un poco la manera en que se frasea el merengue con el saxofón dominicano. De acuerdo con algunos saxofonistas, el saxofonista dominicano tiene su base de estudio en la escuela clásica. Con algunas modificaciones que a través de los años fueron moldeando y juleando el estilo. Por ejemplo, el saxofonista dominicano tiene una embocadura clásica. Es una embocadura fija. No podemos mover la mandíbula mientras tocamos porque se rompen las notas. El estilismo musical también que determina la manera en que fraseamos se debe mucho a la tambora y sus patrones rítmicos junto a la guira. Ya que este permite que el saxofón se mezcle y se puedan hacer ejecuciones con un papel muy activo rítmicamente y con su sonoridad bien estridente. Y la llegada del acordeón al merengue, donde el saxofón consiguió una perfecta sincronía. Ya que era de fácil tecnicismo, las velocidades rápidas. Entonces, esto produjo que el saxofonista dominicano compitiera con el acordeón. Y antes que preocuparse por la armonía, se preocupe por lo rítmico. Perdón. Esto es en vivo. Bien. Entonces, tenemos... Ok. Ay, señorito. Esto es así. Todo pasa en vivo. Entonces, le vamos a hablar de un dato muy importante. Que es la posición del embocador. Hablar de la embocadura en los instrumentos de viento madera, en nuestro caso el saxofón, depende mucho de las condiciones de anatomía facial del ejecutante. Es decir, no existe una embocadura perfecta, pero sí consideraciones que pueden hacer tener una embocadura adecuada. Depende tanto del tamaño de los labios, como la forma de la dentadura, la longitud del cuello. Estas condiciones físicas permiten que cada músico, individualmente, deba acomodar el instrumento a su propia condición. En el merengue dominicano, utilizamos el siguiente setup. Los saxofonistas dominicanos mayormente utilizan Yamaha, Mars 6 o Super Action. Es sabido que cada instrumento, dependiendo del material, emite una resonancia, una sonoridad distinta. Los saxofonistas dominicanos, con los accesorios, han buscado una sincronía entre la sonoridad estridente, tratando de bajar un poco la estridencia y el brillo, que tanto el estilo como los instrumentos sítmicos exigen. También utilizamos una boquilla Pandora en Jumbo Java, 35 o 45, eso es la mayoría de los saxofonistas, en el alto y también en el tenor, una 55 o una 75 Jumbo Java. Esta es una boquilla de pasta, con una sonoridad brillante y estridente. Es muy utilizada en la música latina, el funk y el jazz. Se evitan las boquillas de metal, por la poca flexibilidad de estas. La caña más utilizada es lavandora en B16, número 3, ya que con esta se produce un timbre un poquito oscuro y se acopla perfectamente para nivelar el brillo excesivo que pudiera producir la combinación del instrumento y las boquillas. Las abrazaderas y ligaduras también, que se utilizan, son de metal y de caucho, siendo la más usada la de caucho, esta que nivela un poco el brillo y la estridencia, que tanto la caña como la boquilla pudieran agregar. La sonoridad del saxofón en el instrumento dominicano, sabemos que los estilos, mientras se van moldeando y evolucionando, eligen sus propios instrumentos. Y de paso, el timbre o sonoridad de los mismos. El merengue tiene instrumentos de resonancia metálica y estridente. Entonces, la sonoridad del saxofón tiende a ser brillante, ya que si fuera un sonido apagado o de poco brillo, se sentiría como un instrumento ajeno al estilo. Debemos mencionar algunos instrumentos que forman parte de la orquesta tradicional de merengue, que generan sonidos estridentes. Primero tenemos la corteón, luego tenemos la trompeta, un instrumento de metal, tenemos la guira igualmente, un instrumento metálico, tenemos la tumbadora o congas, que por lo regular también utilizan parchos sintéticos, tenemos la chocolatera, que también se utiliza en el conjunto típico. Entonces, todos estos elementos e instrumentos agregan dinamismo, intensidad y volumen en el merengue. Y es así que de alguna forma el saxofonista tiene que buscar una sonoridad adecuada, que se asemeje y se acerque a la exigencia del estilo. Para comparar esta sonoridad, la sonoridad del saxofón, como he mencionado anteriormente, tiende a ser brillante, guarda mucha similitud con el sonido de los géneros funk, algunos tipos de jazz y la música latina. Pero también encontramos músicos totalmente opuestos, como mundos, perdón, totalmente opuestos, como la sonoridad, como es la sonoridad en el mundo clásico europeo, que es súper apagado. Música clásica europea es totalmente oscura. La música de jazz vemos que va pasando de oscura a menos oscura. Y tenemos la música latínica bribeña como brillante. Para hablar de las articulaciones, debemos decir que articular es hacer oír distintamente, con limpieza y precisión, todas las notas en una frase o un trozo musical. Hay dos tipos de articulaciones que conocemos. Está el staccato y está la ligadura de prolongación y la ligadura de expresión. Para dominar las articulaciones en el merengue, es necesario practicar el picado a gran velocidad, aumentando paulatinamente su estudio. Para aumentar la velocidad de la lengua, lo ideal es moverla lo menos posible y mantener la presión de aire concentrada. Ahora, debemos destacar que el método Closet explica que cuando vamos a emboquillar, la recomendación es que la boca vaya hasta el centro de la boquilla. Sin embargo, el saxofonista dominicano ha hecho una ligera variación, sacando un poco la boca de la boquilla y cerrando más hacia la punta de la boquilla. Esto permite que al momento de tocar y tocar rápidamente, la lengua tenga mayor agilidad y esté mucho más cerca la punta de la lengua y la mitad de la lengua hasta la cara. En el merengue hay tres tipos de fraseo que podemos utilizar. Tenemos el 1-2-1, el 3-1 y el 2-2. Tenemos el 1-2-1, es una picada, dos ligadas y otra picada. Sería esto. Podemos ver que el picado no es tan picado y el ligado no es tan ligado, pero eso es porque los saxofonistas dominicanos también hemos hecho una ligera variación en el picado. El método Closet explica que al momento de picar se debe mencionar la sílaba tu. Sin embargo, el saxofonista dominicano ha hecho otra variación a este tipo de picado, utilizando la sílaba D. Esto produce una sincronía entre... Se escucha una nota picada, pero a la vez ligada. O sea, se escucha una nota sutil, no se escucha un picado estridente. Si hablamos de la articulación 3-1, que es la más utilizada en el merengue, sonaría de esta forma. Se escucha una ligera, se separa un poco, pero no tan separada. Y si hablamos de la articulación 2-2, sería esta. Entonces, el fraseo del saxofón en el merengue de orquesta tiene una ejecución sutil, se utiliza el picado, la ligadura, se llega a una conversación con el cantante, con los metales, no se atenúa tanto el picado. Podemos decir que en el merengue típico, el fraseo del saxofón es un poquito más presente y atenuado, es súper picado, la ligadura bien atenuada, marcada, se utiliza muchísimas notas graves. Y la dinámica es muy expresiva. Y esto es como aplicamos, por la intensidad y afinación de la tambora, la percusión, y todos esos instrumentos que conforman la orquesta. Sin embargo, la mayoría de los saxofonistas típicos, al igual que el acordeón, tienen el aprendizaje de manera empírica, sin ayuda de ningún maestro. Ellos aprenden el estilo gracias al entrenamiento auditivo, las largas horas de ensayo, al tocar todos los días, todos los días, las mismas canciones, en los mismos tonos. Y esto sirve de referencia de estudio para todos los saxofonistas, obviamente, dominicanos y también extranjeros. Para entender la música dominicana, es necesario estudiar su base rítmica y sus patrones rítmicos. El merengue dominicano tiene sus acentos en los tiempos 1 y 3. Es diferente a otros estilos musicales que tienen sus acentos en el 2 y en el 4, como monedos flexibles, vamos a decir como jazz. Esto deja bien claro que el merengue es un estilo que se toca perfectamente dentro del tiempo, no se retrasa. En el merengue dominicano se utilizan 4 patrones rítmicos principales. Tenemos el pambiche, tenemos el merengue derecho en primera, tenemos el merengue derecho en segunda y tenemos el merengue alomaco. Vamos a escuchar cómo suena el ritmo pambiche. Podemos ver cómo este merengue también se puede utilizar variaciones. Es un merengue mucho más sincopado. Su merengue, este tipo de patron, exige ejecuciones sincopadas, como acabo de decir, y un poco más lentas, el pambiche se puede utilizar en algunas partes del merengue. Entonces tenemos el merengue derecho en primera. Es este. Este tipo de patrón es utilizado mayormente en el cuerpo del merengue, en el paseo, en las introducciones. Entonces tenemos el merengue derecho en segunda. Este es el patrón más utilizado. Entonces podemos ver cómo aquí hay más dinamismo. Podemos ver que es prácticamente el mismo merengue derecho en primera. Lo único que se agrega es una semicolchea al final. Y para entender un poco más de este patrón, vamos a analizar luego un jaleo de merengue que utiliza este patrón. Entonces aquí podemos ver el merengue alomaco. Si suena de esta manera. Podemos ver. Este patrón es utilizado en los merengues mucho más rápidos, como la cocobal, que utilizan este patrón. La relación del fraseo, del saxofón, con los patrones rítmicos es muy, muy importante. El saxofón puede ser visto como un instrumento melódico, pero en el merengue es meramente rítmico. Y sus ejecuciones se analizan como parte del ritmo. La figura más importante que debe dominar cualquier saxofonista que quiere incursionar en el merengue es la semicolchea. Por el compromiso y reto con la aceleración que tenemos frente a la percusión. También se nos exige guardar una afinación adecuada y tener una ejecución limpia. Para esto tomaremos de referencia el patrón merengue derecho en segunda, que es donde mayormente se desarrolla el jaleo de los saxofones en el merengue, para analizar la figura y su articulación. Podemos ver claramente como la semicolchea es la figura rítmica predominante. Y podemos también observar que es una réplica básicamente del cuarto compás de la tambora. Vamos a escucharlo detenidamente. Este aquí, de donde se desprende y se nota claramente que el saxofón y el fraseo del saxofón en el merengue dominicano va muy ligado a lo rítmico, principalmente al patrón de la tambora. La mayoría de los jaleos, dependiendo del patrón, se acoplan a esto. Tenemos grandes arreglistas como Ramón Orlando, que igualmente, vamos a analizar ahora una pieza de él. Vemos también la posición que tiene el fraseo o el saxofón, las ejecuciones del saxofón frente a la clave. El papel frente a la clave siempre de interacción, siempre se ocupa los silencios con figuras de nota de igual valor o de menor, para evitar un choque con la figura base de la clave. La clave que utiliza el merengue es la clave de sonido. Entonces, el papel de la tambora sí guarda la similitud en los tiempos 1 y 4, en el patrón de merengue en segunda. Y tiene una interacción en los tiempos 2 y 3. Entonces, podemos ver que igual el jaleo de los saxofones ocupa los espacios de silencios con figuras de igual valor o de menor. Entonces, tenemos, esto implica que la idea melódica debe siempre coincidir con la rítmica de la clave, al menos en 3 golpes. Entonces, vamos a ver este jaleo del merengue como tú. Entonces, podemos ver cómo existe una perfecta alineación, interacción con la clave. No hay ningún tipo de choque. Entonces, la mayoría de los jaleos o todos los jaleos deben escucharse de esa manera. No puede competir nunca con el saxofón, con la clave, perdón. Entonces, podemos ver que la articulación utilizada aquí y la figura rítmica también es la semicorchera. Si tocamos este mismo pasaje o este mismo jaleo un poco más rápido, sonaría de esta manera. Podemos ver que la articulación es la 1, la 3-1, perdón, que es la más utilizada. Son 3 notas ligadas y una nota picada. Entonces, luego de decir todo esto, nos queda dar algunas recomendaciones, como por ejemplo, escuchar mucho merengue, transcribir mucho merengue. Tenemos una recopilación de merengue hecha por el Banque de Servas, volumen 1 y 2. Tenemos ejercicios para el mecanismo. En el método Closet, se recomienda practicar mucho la semicorchea, ir paulatinamente aumentando la velocidad. También se recomienda el uso de todas estas articulaciones con las escalas. Podemos hacerlo en todas las escalas. También debemos mencionar que el uso de los arpegios es súper importante para los saxofonistas dominicanos. En el merengue, muchas veces las ejecuciones a veces están escritas en el papel, pero otras son creaciones propias del músico, que siempre surgen en la tarima y la creatividad se fomenta en la tarima. Entonces, luego de decir todas estas recomendaciones, ahora vamos a tocar una pieza de mi autoría, Iturbides, se llama Nayando. Este es un disco que fue grabado hace ya tres años. Es un sencillo y guarda muchos elementos de merengue típico, un poco de escalas de jazz. Y vamos a ver cómo suena. Bueno, aquí está, aquí está, aquí está. Se titula Nayando. No? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos el uso constante de los arpegios. Tenemos ahí dos arpegios. Tenemos también escalas cromáticas. O de tonos enteros. Se utilizan todos esos ejercicios técnicos. Cuando se llevan a la música, esto enriquece. Entonces, es muy importante utilizar todas estas figuras rítmicas. Principalmente, como ya he dicho, el lázima y el corcheo. Para incrementar la velocidad dentro del merengue. Y es aquí donde están los conceptos básicos de lo que es el fraseo del sexo con el merengue. Espero les haya gustado mucho la presentación. Nuevamente, muchas gracias a todo el equipo. Y hasta una próxima. Gracias.